Si me buscaras algún día, como en mis sueños me han anunciado Yo siempre estaré esperando, porque yo quiero hablar contigo Mientras entonces siguen los brazos de este amor que tanto amas Hasta cuando tú te des cuenta de la mentira que te han causado Si me buscaras algún día, como en mis sueños me han anunciado Yo siempre estaré esperando, porque yo quiero hablar contigo Mientras entonces siguen los brazos de este amor que tanto amas Hasta cuando tú te des cuenta de la mentira que te han causado Así habrá sido tu destino, Enrique Ramos Edgar Florencio Patrocinio ¡Hay que seguir adelante! Sin llorar, sin llorar Pásame dos cervecitas nada más Mucho me extraña lo que haces por someterte al calvario Y los consejos de tu madre, viste el valor que ella esperaba Tarde andarás arrepentido de lo que ahora estás haciendo Quiero que sepas que eres objeto de una maldad y no te quieres Llorarás tu mala suerte, arrepentida sufrirás Al saber que no te ama, de amargura no sé qué harás Y ahora harás tu mala suerte, arrepentida sufrirás Al saber que no te quiere, de amargura no sé qué harás Ayacucho, Apurima Ahora todos bailamos Sí o no, Roxana Puga Hurtado Y Pascual Tucto En el distrito de Bichingay, Andaguay, las Apurimas Para ti, comandante cariño Cintia Camínez Ramínez En Pista Alegre Alegría, alegría Alegría Siempre con el estilo original De nuestra chancayana de oro Imitada, pero jamás igualada Gánale, 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 gánale Uy, uy, uy Qué rico zapateadito